La isla va muy rápido De la denuncia primero en Colombia y ahora se fue nada menos que a Honduras Que es un periodista sueco que trabaja para un diario de trabajadores en Suecia Pero se ha hecho latinoamericano como el que más Que se llama Dick Emanuelson Él está trabajando dentro de Honduras y es el que denuncia las masacres Que se están llevando a cabo dentro de Honduras Nunca hay que olvidarse que en Honduras hubo un golpe de estado Y más allá de que se haya legitimado a veces por acuerdos O por cosas programáticas que tienen que ver con una diplomacia Que uno realmente no entiende El golpe sigue, el nivel de violencia contra los militantes populares sigue Y el nivel de agresión contra el pueblo trabajador Está en un nivel altísimo Sigue habiendo asesinatos de periodistas Sigue habiendo asesinatos de dirigentes sindicales Y ahora empieza el corrimiento también de lo que tiene que ver con los agronegocios En el caso de Honduras se traduce en la cuestión de los minerales Cómo lograr que gran parte de las zonas más ricas de Honduras Estén trabajando nada menos que para las multinacionales Este es el reporte que nos envía Dick Emanuelson Respecto a las masacres en el Bajo Aguano Disculpe, ustedes son los que andan haciendo levantamiento legal acá Con la orden Porque lo miro con un folder Y bueno, además con una capucha ¿Usted anda haciendo levantamiento legal? ¿Hasta el momento no nos han mostrado nada? ¿Usted es de guardia de Facucet o de la policía? Policía Ya, ¿de policía de cuál? ¿Policía de cuál? ¿De investigación? ¿Policía de investigación o guardia de Facucet? ¿Por qué la policía no anda con la placa? ¿Con sus nombres y números? Señor Pregúntale a mi jefe ¿Sí? Bueno, pregúntale ¿Entonces cuál es su respuesta? Yo le dije, pregúntale a mi jefe ¿Pero qué papel tiene usted? Señor Bueno, si no responde, ¿qué es lo que esconde? Señor Cuidado, señor El es policía El es policía ¿Cuál es el alcohol? Yo creo que no se puede llamar ¿En qué policía? Párense de aquí, por favor Háganse por allá, por favor ¿En qué policía de agencia? Por favor, a ver Por favor Seis metros Por favor Seis metros de distancia Háganse más allá Ustedes Andan en su trabajo ¿En lo que estamos haciendo? ¿Qué es lo que necesita? ¿En qué ley es lo que está haciendo? Pues nosotros también andamos haciendo el nuestro Correcto Que son la prensa No hay problema Así trabajan ustedes Quemando chozas Sigue derramando la sangre periodística Aquí en Honduras Ayer masacraron Dos otros compañeros Y otro guardaespaldas De estos compañeros también fue asesinados Otra compañera Irrida gravemente Aquí tenemos una compañera también muy querida Dina Mesa Que trabaja Con el COFA De la organización De los detenidos desaparecidos En la década 80 Bueno Dina Hace Bueno mucho tiempo Así va amenazado Pero se han intensificado Las amenazas De partir del febrero Cuéntanos ¿Cómo? ¿Cómo es? Bueno Generalmente Nuestros teléfonos Están intervenidos Tanto los teléfonos fijos Como los teléfonos celulares Se escucha ese eco Que normalmente Percibimos O que alguien se adelanta A contestar los teléfonos Antes que nosotros Cuando tenemos esas comunicaciones Entonces Iniciaron ese tipo de cosas Posteriormente Ya las amenazas A través de mensajitos Por los teléfonos celulares Donde nos estaban anunciando De que íbamos a morir Como la gente de la UAM O que nos iban A quemar nuestros órganos genitales Como zorras O sea Haciendo Invocando nuestros cuerpos Como mujeres Para generar el miedo Posteriormente Nos han mandado Mensajes Ya por la vía telefónica Donde nos han estado Llamando Y llamando Y llamando Y en última instancia Nos han dicho también Que nos cuidemos Y nos mencionan Nuevamente Los órganos genitales Posteriormente Una compañera La estaban esperando En la parte de afuera Y le dieron Con un palo muy grueso En las piernas Y la golpearon Entonces Se ha ido intensificando Lo que son Las acciones O también El gritar De carros Que ya Que ya Esa vieja Deje de vivir De los desaparecidos Refiriéndose A Berto Oliva Como coordinadora general Entonces Cómo Se vinculan Las campañas De desprestigio Con Las amenazas Para generar Ese temor Y en medio De toda inseguridad De impunidad En la que estamos viviendo Y que no se hace nada Por castigar A los responsables Cómo también Nos dejan Percibir De que estamos En ese estado De indefensión Y que estamos solos Pero eso no es cierto Tenemos toda una Solidaridad internacional Que se está pronunciando A nivel de los diferentes Gobiernos Y redes Embajadas En nuestro país Y que están presionando Al estado de Honduras Porque respete Los derechos humanos Llevamos al estado Hondureño Ante la Comisión Interamericana De los Derechos Humanos Para decirles Que las leyes Que están aplicando Y que están aprobando En el Congreso Nacional Como la ley De escuchas La ley Antiterrorista La ley Otras leyes Que en estos momentos Se me van Pero que También Lo que son El tiempo de detención De 24 De 24 a 48 horas Son leyes Restrictivas Que lo que tienen Por objeto Es violentar Es violentar Los derechos humanos Entonces el estado Se ha enojado Pues Entonces ha tenido Represión contra nosotros Y eso tiene que ver Con todo este accionar Que estamos teniendo A nivel del sistema Interamericano Porque en Honduras La impunidad Es la que campea En Honduras La impunidad Continúa Dicen estos luchadores Invisibilizado En los medios masivos Porque de esto Te vas a enterar Obviamente Siempre por algún detalle Casi O escatológico O porque Efectivamente Tenga que ver Con Con alguna visión Empresarial De la noticia En sí Pero Que Honduras Tenga el récord De periodistas asesinados En los últimos dos años No es demasiada noticia Para los medios corporativos Para nosotros Sí Y nos interesa mucho Y quería Reflexionar un poco Con Cristian De esto El nivel de agresividad Que tiene el estado Tras la fachada De lo que es El estado de derecho Porque en realidad Hoy en Honduras Pareciera que hay Un presidente Que fue elegido Con todas las de la ley Y que en definitiva Son unas fuerzas De seguridad Actuando en el marco Regulatorio Que llevan adelante Esto que acabamos de ver El corrimiento De campesinos Prenden fuego Chozas Y asesinan periodistas Y Porfirio Lobo El presidente de Honduras Llegó como el hombre De la continuidad Del golpe de estado Y lo que es una vergüenza Es quienes han restablecido Relaciones diplomáticas Con el gobierno golpista Yo creo que Más allá de las movilizaciones Que se hicieron No alcanzaron Para Y no estuvieron A la altura De lo que fue el hecho Del golpe de Honduras Donde sí hubo Una resistencia Importante Interna Y donde se vio Que con los golpistas No hay negociación posible Que o se los derrota Con la movilización O ellos imponen Y continúan Poniendo sus condiciones A sangre y fuego Como sigue ocurriendo En este caso Que se está denunciando En dirigentes sindicales Que han sido asesinados Activistas antigolpe Que desde Que se impusieron Los golpistas Hasta ahora Continúan Uno le llega Como vos decías Por los medios alternativos Las novedades Otro asesinato en Honduras Uno acá Otro allá Y verdaderamente Es una situación Jorobada Que creo que Estados Unidos Tuvo un doble discurso Permanente De decir Que no apoyaba el golpe Pero que sí Pero le hicieron pasar Y que Los gobiernos latinoamericanos Primero condenaron el golpe Pero a la vez Frenaban toda iniciativa De movilización Y luego terminaron Restableciendo Las relaciones diplomáticas Y un hecho importante Vos fíjate que ahí La compañera que hablaba Nombraba la ley antiterrorista Claro Como esta misma ley Que nos han votado acá Que es un gobierno Que se llama progresista Etcétera Impuesto En nuestro país Tienen el mismo nombre En todos los países ¿No? Como ahí En el medio Del gobierno golpista También quieren votar Una ley antiterrorista Digo para que tomemos Magnitud de lo que se ha votado acá ¿No? No es cualquier cosa Lo que se ha hecho Con la votación De la ley antiterrorista Yo creo que es La regresión más grande En una ley Desde el 83 A esta parte ¿No? La ley más represiva Que se ha votado Más allá de que Su utilización Será más inmediata Más inmediata Pero el cuerpo legal Está ¿No? Creo que es También De una gravedad Muy alta Y que Hay que tomar conciencia De lo que fue Esa votación De esa ley antiterrorista Cristian Yo quería una pequeña reflexión Tengo un montón de cosas Para preguntarte Y compartir Pero En la parte final Quería hacer una reflexión Por ahí un poco Más volada Pero que nos ayudes A entenderlo Porque sé que ustedes Trabajan también Con ese tema Incluso han sacado Un libro Respecto a eso ¿Les quiere Argentina? ¿No? Más allá de las corrientes Trotskistas O más nacionalistas O más latinoamericanistas Podrá comprender El fenómeno Del peronismo ¿Se entenderá Esa particularidad Que hay en Argentina? ¿Cómo caminar Sobreponerse Adelantarse? Digamos Toda esta historia Que a mí siempre Que estoy con algún Dirigente nacional O representante De alguna corriente de izquierda Como es tu caso Le pregunto ¿No? ¿Qué mirada hay Respecto a eso? Teniendo en cuenta Que el kirchnerismo También es como Una representación De un peronismo Muy actualizado ¿No? Esa famosa anécdota De ponga en línea La izquierda Pero dobla la derecha Y uno termina Siendo que eso Se sigue reproduciendo ¿Qué mirada tiene La izquierda Referente a eso? Hay dos cuestiones Una que El peronismo Tiene elementos De excepcionalidad Pero tiene elementos De contacto Con otros fenómenos Que se dieron En Latinoamérica Digamos Fenómenos de nacionalismo Burgués Como fue el peronismo En su origen Lo pudimos ver En México Con el cardenismo En Brasil Con el barguismo En Bolivia Con el movimiento Nacionalista Revolucionario Que son movimientos Que tuvieron su momento Cuando había una pelea Por qué imperialismo Se quedaba en la zona Y pudieron ahí Maniobrar Y tener las condiciones Favorables Para haciendo concesiones A los trabajadores Y los sectores populares Lograr una adhesión política Y una estatización política En particular El peronismo En Argentina Siempre ha tenido La contradicción De tener una base Obrera muy fuerte Que permanentemente O en muchas ocasiones Tendió a desbordar Los límites políticos Que el mismo peronismo Le ponía Y además Ha sido uno de los movimientos Que ha tenido más virajes O sea que ha pasado De tener discurso antiimperialista Luego a su liderazgo Exiliado Y ver una resistencia Obrera muy fuerte Después a coexistir Alas de derecha Claramente identificadas Con sectores Que veían que por esa vía Iban a avanzar Y van a avanzar a la patria socialista Luego ser neoliberal Duro Y ahora Recauchutarse De alguna forma Con un discurso De centroizquierda Pero con el mismo Personal político Que fue Neoliberal Abierto Y que tiene Unas redes De control Muy fuerte Por un lado La burocracia sindical No se entiende el peronismo Sin la burocracia sindical Y por otro lado Una red de control territorial Ligado al manejo del Estado Esas son las dos patas fuertes Del peronismo Y dentro de eso Hay que actuar Frente a los peronismos concretos Que ha habido No era lo mismo La intervención Frente a Menem Que frente a otro fenómeno Yo lo que creo que Hoy el peronismo En su base kirchnerista A pesar de los votos Que sacó Cristina Etcétera No hay esa identificación Con el peronismo Que había en otros momentos De los trabajadores De la juventud No hay eso O sea Hay una cuestión De adherimos Bueno Hasta acá Los acompañamos Los otros son peores Pero no hay esa identificación Ideológica Muy muy fuerte Porque De hecho Hay muchas contradicciones En el discurso Que hace La izquierda del gobierno No se puede sostener Que uno es contestatario Y estar con Con los Con los personajes Que fueron Menemistas En su momento Que expresan Un peronismo Profundamente conservador A mi me tocó Viajar en la campaña electoral Por muchas provincias Del país Y los PJ locales Son los grandes empresarios Locales Son los propietarios De tierra Los propietarios De las tabacaleras De los ingenios Algunos dueños Verdaderos Casi señores feudales De la provincia Los dueños De los medios Discutía con Algunos compañeros Por ahí Simpatizantes Del kirchnerismo Que me hablaban Del área de medios Le digo Miranda Jujuy Que vas a Pero vas a decir Una palabra Contra el edesma Y en los medios Del oficialismo Te bloquean Totalmente Entonces Esas contradicciones Yo creo que Y entre los trabajadores Que el gobierno Este con la burocracia Sindical Es algo que no le ha Generado A pesar de la decisión Electoral Una militancia De gran envergadura Por fuera De esa militancia Del arribismo Donde eso si El gobierno Tiene Nuevas capas De funcionarios Con salario De 20, 30, 40 mil pesos Que ha sabido Conseguir Ese tipo De funcionarios Que los ha sacado De acá y de allá Pero una militancia Genuina Por llamarlo De algún modo No ha sido Un fenómeno Que tuvo El kirchnerismo Quizá con la excepción De la capa de intelectuales Que adhirieron al kirchnerismo Donde ahí hay un poco de todo Hay los que están cooptados Los que adhieren ideológicamente Los que buscan darle sustento Más bien por los enemigos Que tuvo en cierto momento El kirchnerismo Que por sus planteos Que han sido Mucho más conservadores De lo que el discurso Permite situarlo Uno ve la estructura De los 90 Ve la estructura actual Y los cambios Han sido Mucho menores De lo que el relato Oficial pretende Incluso la propia Acción oficial Muchas veces Es autoinculpatoria Como ahora tenemos Los de YPF ¿Quién dejó Este saqueo Durante los últimos Nueve años? El kirchnerismo ¿Quién le dio La bala Repsol Para que gire Los viviendos Al exterior? El director Puesto por el Estado Kirchnerista ¿Quién llevó Eskenazi Al directorio De YPF? El kirchnerismo Entonces Ahora se dan cuenta Que hubo un vaciamiento Petrolero Bueno, bárbaro Pero ellos Tienen que ser responsables Son los responsables Del saqueo Y el vaciamiento Del petróleo Y el gas O uno De los grandes Responsables ¿Quién votó La privatización De YPF? Los kirchner Avalaron esto En su momento Entonces Yo creo que hay Alguna gente Que le puede simpatizar Con una u otra medida Pero que también Se ha ido politizando Y que hay Un proceso De una experiencia Política importante Y por eso Que seamos Que un polo político De la izquierda Anticapitalista Tiene esta importancia Ayudar a procesar Una experiencia política Yo creo que hay gente Que nació a la vida Política del kirchnerismo Que se entusiasmó Con algunas cosas Y que hay gente Con la que hay que Seguir discutiendo Que muchas nos miran Con expectativa Hay muchos que miran A la izquierda Con expectativa De hecho Hubo un corte De boleta De diputados Con el FIT Donde la gran mayoría Fue votante de Cristina Y dijo Bueno, pero diputados De izquierda Para que marquen la cancha Es un paso De experiencia política No son antagónicos Esa gente que votó ahí Lo hizo pensando Y diciendo Mire esto Que está ahí Bueno, es una experiencia política Que tiene que realizar Nosotros hemos sido Muy críticos del gobierno Hemos mantenido Independencia del gobierno Pero nunca hemos estado Con las patronales opositoras Es decir Esta izquierda Que se ha reunido en el FIT No estuvo con las patronales agrarias O estuvo ni con uno Ni con otro Hemos mantenido Nuestra independencia política Y eso creo que es El cierto mérito Que nos ha permitido Aún en pequeña escala Porque somos conscientes Que la escala electoral No ha sido Oh, qué boom Pero en algunos lugares Sacamos buenos resultados El 8%, el 7%, el 6% No es poco En momentos donde Al gobierno Le había ido bien En la selección Cristian Te agradezco un montón Bueno, no Muchas gracias a vos Pablo Por esta conversación Y nosotros nos despedimos rápidamente Hasta otro cartago La semana que viene Acá por este canal Corte precisas la propuesta Abran sus ojos Y estén alerta Sucias mentiras siniestras Quieren atraparte Y vos sos la presa Párate y piensa En cumplir tu meta Es hora que reacciones Y te comprometas Que todos te escuchen Y estén alerta ¡Gracias!